en Oliva Noticias, la entrevista. Yo soy la 7 de la mañana con 23 minutos, vamos a continuar con más información. Antes, le agradezco mucho haya aceptado esa comunicación a Rogelio Barrios Tadeo, él es el delegado estatal de la afiliación del Comité Ejecutivo Estatal por parte del Partido Verde aquí en Veracruz, prácticamente rumbo a la recta final de este proceso electoral dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro. Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Igualmente, mi querido Antonio, muy buenos días, un gusto saludarte a ti, a todo el auditorio, la verdad es que estamos en la recta final del proceso electoral, como tú bien dices, y bueno, vamos con todo el ánimo del mundo a cerrar con con todo. Oye, a ver, haciendo un poquito de de memoria, se han construido en este prácticamente último periodo proyectos con los cuales la ciudadanía se siente identificada. Sí, claro, por supuesto, mira, ahorita estamos justamente en en esta recta final trabajando con el proyecto Un Voto, Un Árbol, es decir, que por cada voto que el Partido Verde obtenga en las urnas electorales, pues vamos a estar sembrando un árbol. Nuestra meta, evidentemente, ambiciosa es llegar a quinientos mil árboles, y con esto, bueno, contribuir a a fortalecer y a a reforestar nuestros nuestros bosques, que como ustedes saben, bueno, pues están ahorita afectados, y que nos están ya afectando directamente, que es todo este esta ola de calor que se siente, ¿verdad? Tiene mucho que ver con esta deforestación que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Esta es una propuesta que sin duda ha pegado en la ciudadanía, y que todos nuestros candidatos y todos nuestros actores políticos relevantes traemos a nivel nacional, y bueno, es una propuesta que sin duda tiene un gran impacto y una gran trascendencia, sobre todo en las juventudes, hemos recibido una enorme respuesta de esta propuesta, y otra que es fundamental para nosotros, que es la propuesta justamente de que a través de nuestros legisladores logremos que todos los delitos ambientales sean considerados como graves, y de esta manera estamos seguros que vamos a lograr incidir en la en la conducta a efecto de que no se lleven estos estos maltratos animales, esta deforestación, esta tala inmoderada. Creemos que son propuestas factibles, que son propuestas reales, que son propuestas que se pueden aterrizar sin lugar a duda. No es otra cosa más que endurecer las penas para combatir pues todos estos incendios forestales, nuestra falta de conciencia. Es correcto, es justamente endurecer la pena para que sea de verdad, no haya una impunidad y sea de verdad un castigo ejemplar a quien se atreva a tocar nuestra riqueza ambiental. Mira, Veracruz es una es un estado privilegiado porque tenemos prácticamente todos los climas, o decíamos que teníamos todos los climas, ahora solamente hay uno, es calor, y sin duda este único clima tiene mucho, mucho, mucho que ver con esta tala inmoderada, tiene mucho que ver con los incendios forestales, y me duele decirlo, la mayoría provocados. Creemos que tenemos que tener una conciencia, generar una conciencia real en en entre todos los ciudadanos para que evitemos y estemos cuidando nuestro recurso ambiental, que al final del día es un patrimonio de todos. Definitivamente, oye, Rogelio, la unidad para ustedes ha sido fundamental para el Partido Verde Ecologista y la coalición, sigamos haciendo historia. Sí, por supuesto, mira, la coalición es el grupo, el agrupamiento de tres partidos federales, un partido estatal, que estos partidos nacionales, evidentemente todos tenemos una ideología y algunas formas de ver distintos, pero todos tenemos un común denominador que es el bienestar de la sociedad, todos tenemos el común denominador que es el que nadie se quede atrás, el que todos crezcamos al mismo ritmo, y sin duda, bueno, estamos trabajando de la mano todos los partidos políticos que integramos la coalición, justamente orientados hacia mantener este ideal de un gobierno que sirva a la gente, de un gobierno que contribuya con la gente, que no permita que nadie se quede atrás, que logremos un crecimiento, pero con equidad, que logremos un crecimiento, pero con estabilidad, y sobre todo, que atendamos a los más pobres. Oye, Rogelio, y en torno a esto, ha sido complicado, fue complicado consolidar todas sus propuestas, todos estos acuerdos para abonar una agenda nacional y estatal? No, mira, como todos, bueno, pues los humanos tenemos que dar aquí nuestra mentalidad, y tenemos ideologías, y sin embargo, lo hemos logrado transitar, porque el interés no es un interés malsano, no es un interés de gambucino, sino es un interés común, es un interés por la ciudadanía, y eso te homologa, y eso te iguala, y eso permite que puedas construir puentes, y eso permita que puedas subsanar o mitigar esas naturales diferencias entre cada uno de los partidos para llegar a un bien común. Decíamos en un principio que no era la persona, que era el proyecto, y estamos en el mismo proyecto, así que ha sido complicado, pero sin duda muy, muy aterrizable lograr esta unidad, lograr ese trabajo en conjunto por un bien común, que es justamente que tengamos un proyecto de nación que vea hacia la gente. Evidentemente se ha fortalecido a lo largo de de estos últimos meses, el Partido Verde Ecologista de México se ha fortalecido, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Sí, por supuesto, mira, somos un partido joven de treinta, treinta años, treinta y un años, y sin duda somos un partido que tiene un franco crecimiento, somos, por ejemplo, te puedo decir, en Veracruz gobernamos aproximadamente un millón de veracruzanos, somos un partido que está en pie de lucha, que tiene estructura, que tiene fortaleza, te quiero decir, te quiero dar un dato, por ejemplo, a nivel nacional, somos el segundo lugar nacional en cobertura de representantes de casilla, en Veracruz tenemos casi el sesenta por ciento de las casillas cubiertas, setenta por ciento de las casillas cubiertas, eso te habla de que hay gente que confía en este proyecto verde, hay gente que está comprometida con el proyecto verde, y estamos seguros que esto se va a notar en las urnas, vemos a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes, a nuestros amigos, estamos caminando por el proyecto verde en todo el estado, y estamos seguros de que este, con todo esto vamos a seguir fortaleciendo a este partido que al final del día, lo que busca justamente de todos a través del cuidado y la protección del medio ambiente, a través del cuidado de la protección de nuestros animales y de nuestros recursos de la flora y la fauna. Entonces, mi querido Rogelio, listos ya para, listos prácticamente todos los miembros del verde ecologista para afrontar el próximo proceso electoral del domingo dos de junio. Estamos listos, estamos preparados, estamos con, llegamos a esta, a esta elección con mucho ánimo, con mucha interesa, con mucha fortaleza, llegamos conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos todos los ciudadanos este dos de junio de salir a votar, por supuesto nosotros los invitamos a votar por nuestro proyecto, a fortalecer nuestra idea de nación, que es una idea en cuidado y y respeto al medio ambiente, que es un ideal donde podamos convivir entre todos y mantener un sano equilibrio que es benéfico para todo el mundo y nosotros como como militantes verdes, estamos conscientes de que este es un momento crucial para nuestra democracia, estamos conscientes de nuestro papel en este concierto y bueno, pues hemos recorrido el estado invitando a la gente a votar cinco de cinco, que significa que te van a dar cinco boletas y que le estamos pidiendo cinco votos verdes, ese es el trabajo que estamos haciendo y estoy seguro que toda la militancia, que todos nuestros simpatizantes lo harán y seguirán caminando y hay mucha gente, fíjate que nos hemos encontrado que dice yo soy verde, siempre votado verde, pero no ando metido en esto, adelante, nosotros lo que queremos al final del día es que esa votación desde luego se refleje en los triunfos electorales, pero se refleje también en nuestra propuesta de un voto, un árbol, que es fundamental para nosotros. Te agradezco mucho la comunicación Rogelio, excelente día. Al contrario, excelente día.